Tanta la información que estamos tratando de llevarlo más concretamente a ustedes de lo que han publicado los periódicos de diaria circulación en la Ciudad de México. Y bueno, pues estábamos hablando del metro. Han dado mantenimiento a 26 estaciones del metro este año. El sistema de transporte colectivo cambió huellas de mármol en escaleras y se acondicionaron rampas para mejorar la accesibilidad de los usuarios. Pide el PRI del Distrito Federal no dejar impune la ineficiencia y corrupción de la línea 12. Asistencia a los circos baja un 90%, reporta el diputado Escamilla. Desalienta la inversión propuesta por la norma número 12. Deben reconocerse camiones diferenciados que tienen tecnología de punta y poder y arrastre mayor a las 100 toneladas. Con mordidas pueden... Vean ustedes lo que dice el periódico El Universal. Con mordidas se puede burlar el hoy no circula. A través de lo que nos dice El Universal, constató los hechos durante el recorrido. Y luego vienen las fotografías de uno de los personajes que dice, facilitador Lino asegura que están al pendiente de las revisiones de personal ambiental para evitar que los atrapen cometiendo el ilícito. Ya sabemos ahí que la respuesta que se tiene es precisamente pagarles y comprar las etiquetas correspondientes del hoy no circula, pero resulta que ya los detuvieron porque aquellos que estaban vendiendo algunas de ellas, bueno, pues dice, dejaron solo al gobierno del Distrito Federal con el problema de hoy no circula, afirma Serrano. Nadie ha salido decir esta boca es mía, afirma ante las críticas que recibieron por las afectaciones a propietarios de autos viejos. Bueno, pues cómo no van a protestar si se está protestando ya, no solamente en la Ciudad de México y en los cinco estados que dijo el jefe de gobierno. Bueno, dice, nosotros hicimos convenios para mejorar la calidad del aire, nada más que para mejorar la calidad del aire, el señor doctor Mancera, pues diariamente en la central de abastos y sobre todo los fines de semana se pierden 80 millones de pesos debido a que no pueden circular ni carros viejos ni camiones que tengan otros elementos de más de 15 años. Dice, detienen a 139 automovilistas en el tercer sábado del Hoy no Circula, mañana inicia la sustitución gratuita de convertidores catalíticos. Y dice así, dice, arranca cambio de convertidores, y aquí lo publica el periódico en la sección Metrópoli, el periódico El Universal, prevén beneficiar a cerca de 160 mil vehículos, arranca cambio de convertidores. Automóviles podrían acceder al holograma 1, los interesados podrán acudir a un taller que forme parte, cuyo enlistado se puede consultar en las páginas de internet www.cdma.df.gov.mx. En el taller se hará la sustitución para autos de 4, 6 y 8 cilindros sin costo, para ello el auto no deberá tener fugas en el sistema de escape. Bueno, vean ustedes lo interesante que está sucediendo, pero esa es una justificación salida, pero además al mismo tiempo nos presenta el periódico Universal, como siempre, a mí me parece sumamente interesante, que nos hace una referencia a Carlos Fuentes, la región menos transparente, y dice así, en donde el hoy no circula, esta medida que en un comienzo fue conocida como un día sin auto, nació en noviembre de 1989, para combatir la creciente contaminación del aire en la capital. Educación, bueno, el problema de educación después de las reformas estructurales que se han dado, el sistema educativo nacional tiene muchísimos problemas, porque precisamente, de acuerdo a lo que nos dicen los periódicos, la Secretaría de Educación Pública fue expulsada de Oaxaca, va a ser expulsada de Michoacán y de algunos otros estados. ¿Y la educación? Bien, gracias. En México los indicadores educativos nos ponen a la cola de los países de la OCDE, y muy atrás de América Latina, según dice Enrique Quintana. Bueno, lo que diga la OCDE, a nosotros en lo personal que hemos trabajado durante muchos años en el sistema educativo, no tiene ninguna referencia porque la OCDE quiere cambiar de la noche a la mañana toda la metodología del sistema educativo nacional, y eso no puede ser porque lo único que están causando a través de la reforma educativa, sobre todo ahora que vienen las contrataciones a los jóvenes aspirantes a las plazas de docentes, que muchos de ellos no son egresados de escuelas normales, sino son profesionistas que no tienen ejercicio de su profesión, y que en el caso de biólogos, pues pueden ir a dar clases de botánica, pueden dar clases los médicos de algún otro elemento, pero carecen totalmente de metodología. Dice así, mexicanos primero afirma que es la primera generación que no solo puede heredar, sino que sabe que todo el tiempo tendrán que ser evaluados. Los observadores de la aplicación del examen lo atribuyeron cada vez más a las jubilaciones. Alista normas de convivencia en las escuelas. El problema del bullying. Dice así, el acoso escolar, una batalla fuera del cuadrilátero. En mi niñez no había nadie que no fuera a sus papás que pidiera que te pudieran defender del bullying. En la derrota del niño, el hijo del santo perdió su caballera a manos de una monja, su profesora, y no fue en el ring, de acuerdo a la publicación que se hizo en el periódico Excelsior. En Veracruz, recordarán ustedes que se dio información de que a un niño le aplicaron el bullying y lo enjaularon sus compañeros. Bueno, pues ahora está el proceso de investigación. Esto fue en Villahermosa. Padres de familia acusaron al director Rafael Wald de no tomar medidas para evitar que sucedan hechos de violencia escolar. Por bullying, niña está a punto de perder pierna. Leslie lleva tres días en un hospital luego de que ser empujada hacia una coladera. La mamá de Leslie aseguró que su hija no quiere regresar a la escuela. Reportan mejoría de víctima de bullying en Zahualcóyotl. Cuando el diagnóstico médico es de reservado en las últimas 48 horas, ha mejorado el estado de salud de Leslie, la niña de 8 años que fue aventada por una de sus compañeras la semana pasada en el recreo en la primaria de la colonia Vicente Villarra. Bueno, pues ahí ven ustedes los resultados. Cuando no, nos encontramos que algunos niños han sido muertos a través de las causas del bullying. Secretario de la sección 28 en Sonora llama a acatar normatividad. Ofrece líder del CENTE regresar salario ilegal. Bueno, yo sabía que precisamente todos los representantes sindicales que cumplen una función no pueden solicitar un permiso sin goce de sueldo porque quién los va a mantener si es precisamente al servicio del propio sistema que fue acordado hace muchos años. Dice Borbón Cota aparece con ingresos por más de 128 mil correspondientes de enero a marzo. Y, bueno, pues este problema que se está dando. Asume Hidalgo Compromiso Total con Reforma Educativa Olvera. Pretenden formar niños indígenas como empresarios en la albergue de Durango. Bueno, aquí sí hay un problema muy serio porque los sistemas educativos no son para formar empresarios, es para dar una formación integral. Dice Abraham Moreno García, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dice que el objetivo es que aquellos que estudian en nivel básico salgan con un oficio y conozcan una actividad productiva. Bueno, yo sabía que lo más importante era educarlos para que tuvieran hacia el futuro. Hizo la UNAM el esfuerzo más importante en su historia en la admisión de alumnos. Informó que en el segundo proceso de la selección del año aceptó 19 mil 301 aspirantes. Suspenden examen al servicio profesional docente en tres estados. Secretaría de Educación Pública, en 21 centros de aplicación de 15 entidades no hubo evaluación por fallas de electricidad. Crean alumnos del Instituto Politécnico Nacional, desgranadora de maíz más eficiente y de bajo costo. Bueno, ahí vemos la preparación para que diga la OCDE que no tenemos gente que no se está preparando. No hay apoyo claro para incubar a jóvenes científicos Álvaro Lara. Hoy en la mañana escuché precisamente en el canal del Congreso que se estaba precisamente hablando de que el gobierno pues se retiró 11 mil millones que no sabemos para qué los utilizó y en la no preparación de ingenieros en la reforma energética. Salen del colegio por sufrir bullying. Los padres de dos niños acusaron que en el colegio alemán Alexander von Humboldt, Campus Lomas Verde, sus hijos fueron víctimas de bullying por parte de alumnos y maestros. Dice, según Ignacio Vázquez, a su hijo le fue negada la inscripción al plantel bajo el argumento de que los maestros comenzaron a quejarse de que Juan Ignacio no se relacionaba bien con sus compañeros porque no pronunciaba bien las palabras. Imagínense hasta dónde estamos llegando en algunas escuelas y sobre todo me llama mucho la atención del colegio alemán que tiene un prestigio muy particular. Bueno, protestan con bloqueos por detención. Mireles ingresa a prisión según la abogada. La defensa acusa que le sembraron armas y drogas para incriminarlo. La tragedia en baile destapa corrupción. Estado de México se endurecerá medidas para permisos en eventos masivos. Necesario sistema universal de salud. En México hay casi siete millones de personas con diabetes mellitus y más de 22 millones con hipertensión arterial. Y bueno, pues vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos para nuestro último módulo. Estamos en conciencia, no, conciencia planetaria. Bueno, conciencia planetaria es la que transmite a través de www.proyecto2013.tv y estamos en Tertulia Nocturna. Vean ustedes cómo de repente los lapsus aparecen. Bueno, regresamos en un minuto, amigos. Estamos en Tertulia Nocturna.